Bien, el Ayuntamiento de Madrid ha definido la ordenación pormenorizada de los suelos y la protección del edificio de Eclesa mediante la aprobación definitiva. Este equipo de Gobierno, el 11 de noviembre del 2020, la modificación puntual, que conservaba, protegía, obtenía dotaciones públicas y reordenaba la zona para favorecer la revitalización y la regeneración de todo el ámbito. En diciembre del 2019 se decidió incluir esta parcela en el concurso internacional Reinventing Cities, que organiza la red de ciudades de 40. Entiendo que le parecerá correcto, porque el objetivo era desarrollar un proyecto dotacional que cumpliera con los desafíos climáticos a los que se enfrenta la ciudad de Madrid y, además, por una apuesta de un urbanismo sostenible, verde y libre de emisiones de gases contaminantes y, además, estableciéndose como objetivos esa regeneración urbana tan necesaria en la zona y, además, volviendo a aprovechar un edificio en desuso durante muchos años en este ayuntamiento, en esta ciudad de Madrid, en el que nadie ha estado nunca por la labor de realmente impulsarlo, como lo estamos haciendo nosotros. A partir de ahora, este edificio de gran valor arquitectónico, evidentemente, de Alejandro de la Sota, se creará la nueva fábrica del conocimiento en torno a las ciencias de la salud y a las ciencias de la vida, con actividades científicas y culturales abiertas a la ciudad en ella, estando, además, estratégicamente situada el edificio de Eclesa en el ámbito de los hospitales universitarios Ramón y Cajal-Lapaz y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, que, como bien sabe, es parte integrante de este importante proyecto para la ciudad de Madrid. Se dedicará, fundamentalmente, a la investigación médica, eso que tanto demandamos en estos tiempos. Además, se relacionará con la población del entorno, con espacios de talleres culturales, co-working y vivero de empresas para el entorno inmediato, en el que el uso de la actividad económica es relevante. Además, para materializar esta actuación, se encuentra también en tramitación en el correspondiente licencia de parcelación para poder regularizar todas las situaciones y poder realmente y finalmente transmitir esa accesión de la fábrica a favor del Ayuntamiento, porque nada de todo eso se había hecho con anterioridad, señores del Partido Socialista, en definitiva. Y, además, en paralelo, se trabajará con el equipo ganador y con la Fundación Alejandro de la Sota y con otras organizaciones y agentes de la sociedad civil para continuar mejorando el proyecto y enmarcarlo en la ciudad de Madrid dentro del uso convenido conforme a este concurso internacional de Reinventing Cities, que era, fundamentalmente, el objetivo de la actuación. Muchas gracias. Pues agradezco que me haga ese recordatorio de las anteriores ediciones de Reinventing Cities que se promovieron por el anterior equipo de Gobierno de Ahora Madrid con su apoyo inestimable. Todos esos proyectos, cuando nosotros nos sentamos a cada uno de los ganadores donde se primó única y exclusivamente el proyecto arquitectónico, ¿sabe qué ocurrió? Cuando nos sentamos y dijimos, ¿esto quién lo paga? No lo pagaba nadie, porque no existía un proyecto de uso real. Esa es la diferencia con estos proyectos de Reinventing Cities, que donde hemos primado es la implantación de uso, que sean proyectos reales y que sean proyectos listos para utilizar por toda la ciudadanía. Aquí, vuelvo a decir, aquí no hay privatizaciones. Aquí lo que hay es innovación, talento y futuro. Muchas gracias.